El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo este jueves que ya se inició el proceso de libre gestión para comprar cable y fibra óptica para desarrollar un proyecto de iluminación y videovigilancia en el tramo de la carretera entre Zacatecoluca y el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Sí, de hecho el día de hoy comenzamos el proceso de libre gestión para comprar los cables que necesitan las luminarias y para también el tema de la fibra óptica que nosotros ya lo estamos viendo y luego proceder con la instalación de cada una de estas cosas. La inversión prácticamente en nosotros solo va a ser cerca quizás de unos 30 mil dólares en el tema de los cables y de la fibra óptica, pero básicamente es una inversión pequeña para el gobierno, pero que va a tener una gran utilidad. Según el titular de la institución, se colocarán 180 cámaras, las cuales serán entregadas a la Policía Nacional Civil para su administración. Estas cámaras nosotros se las vamos a entregar al 911 de la Policía Nacional Civil para que pueda ser parte de la fase 3 del Plan Control Territorial, que es en su tema de modernización. Básicamente estas cámaras lo que tienen pueden identificar incluso rostros, pueden identificar placas de los vehículos, se puede sincronizar incluso con un software para poder, por ejemplo, poner multas, que ahorita todavía obviamente estamos viendo ese tema legal, pero es bastante sofisticado y que nos puede ayudar a resolver no solo el problema de la seguridad delincuencial, sino también de la seguridad vial que atañe tanto a la población. El funcionario además destacó que se espera realizar un asocio privado con empresas de publicidad para que sean ellas quienes se encarguen del mantenimiento de la iluminación y las cámaras, a cambio de permitir la publicidad en los derechos de vías de dichas arterias. Porque lo que pasa es que a estas luminarias va a haber que darle mantenimiento, entonces estamos en un proceso que prácticamente va a salir en octubre de un asocio público privado, obviamente tiene que pasar por la asamblea, entre otras cosas, pero la idea es que la empresa que digamos resulte adjudicada va a tener derecho para explotar publicidad y a cambio lo que va a recibir la empresa va a ser utilidades sobre esa publicidad, pero le va a dar mantenimiento a las luminarias y cámaras de videovigilancia. Adicional que va a tener que poner en diferentes tramos, por ejemplo, el proyecto llega hasta el puerto de la libertad, entonces va a tener que poner luminarias y cámaras de videovigilancia por todo ese tramo.